Y desde Guzmán Récord, aquí estamos, tu encanto musical, los hechiceros, hechizando tu corazón Solito me quedaré, solito yo viviré, no buscaré otro amor, ¿para qué? ¿para qué? Solito me quedaré, solito yo viviré, no buscaré otro querer, ¿para qué? ¿para qué? Como ahora estoy solo, me voy a los Estados Unidos, quizás allí te pueda olvidar Solito me quedaré, solito yo viviré, no buscaré otro amor, ¿para qué? ¿para qué? Triste me quedaré, triste yo viviré, no buscaré otro querer, ¿para qué? ¿para qué? Con mucho cariño, para mis dos amores, Teresita y Brian Fernando, Arturo tu padre te canta, ¡escúchalo! Cuando yo te vi de partir, no me dijiste de adiós, me dejaste con mi dolor, destrozando mi corazón Cuando yo te vi de partir, no me dijiste de adiós, me dejaste con mi dolor, destrozando mi corazón Óyeme Juan Carlos, acaricia de ese bajo con sabor, entrizando tu corazón Y a mi gente linda que hace radio, allá en Cuenca, que lo goz y que lo bailen, ¡siga bailando! Solito me quedaré, solito yo viviré, no buscaré otro amor, ¿para qué? ¿para qué? Triste me quedaré, triste yo viviré, no buscaré otro querer, ¿para qué? ¿para qué? Allega Europa para todos los corazones destrozados, y todos los emigrantes de mi Ecuador ¡Ay, qué rico! Solito me quedaré, solito yo viviré, no buscaré otro amor, ¿para qué? ¿para qué? Triste me quedaré, triste yo viviré, no buscaré otro querer, ¿para qué? ¿para qué? Y para volver a sufrir, preferible me quedo solo, solito, viajando por el mundo entero Cuando yo te vi partir, tú no me dijiste de adiós, me dejaste con mi dolor, destrozando mi corazón Cuando yo te vi partir, tú no me dijiste de adiós, me dejaste con mi dolor, destrozando mi corazón Cuando yo te vi partir, tú no me dijiste de adiós Me dejaste con mi dolor, destrozando mi corazón Cuando yo te vi partir, tú no me dijiste de adiós, me dejaste con mi dolor, destrozando mi corazón Y nos vamos, cargado de sabor ¡Siga bailando!